Los premios Goya son otorgados de forma anual por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España desde 1987. La presentadora de la vigésimo séptima entrega de los premios Goya será el humorista Eva H. Este año las nominadas a mejor película son Blancanieves, dirigida por Pablo Berger. Cuenta la historia de Carmen, una bella joven con una infancia atormentada por su terrible madrastra Encarna. Está entre las películas con más nominaciones de la historia de los Goya con 18 candidaturas. The Impossible, dirigida por Juan Antonio Bayona, es una historia real sobre una familia atrapada en el tsunami que ocurrió en Tailandia en el año 2004. El artista y la modelo, dirigida por Fernando Trueba, se ubica en Francia en 1943 y trata de un escultor que tiene de musa a una joven francesa que huyó de un campo de refugiados. Grupo 7, dirigida por Alberto Rodríguez Librero. Trata de un grupo de policías cuyo objetivo es limpiar de droga las calles de Sevilla en los años previos a la inauguración de la Expo 92. Entre las nominadas a mejor película iberoamericana se encuentran Juan de los Muertos, de Cuba, comedia de terror dirigida por Alejandro Brugués y primer filme cubano de zombies. Cuenta la historia de Juan, su amigo Lázaro y su hija Camila. En Cuba se vive una serie de extraños acontecimientos. Juan descubre que se trata de zombies y decide iniciar un negocio con el eslogan Juan de los muertos, matamos a sus seres queridos. Siete Cajas, de Paraguay, dirigida por Juan Carlos Maneglia y Tana Shambori. Cuenta la historia de un carretillero de 17 años que acepta encargarse de una misión cuyo grado de peligrosidad desconocen. Después de Lucía, de México, dirigida por Michelle Franco, trata de la relación entre un padre que perdió su esposa en un accidente y su hija, víctima de bullying. Por último se encuentra Infancia clandestina de Argentina, dirigida por Benjamín Ávila. Esta es una historia de militancias, clandestinidad y de amores. Se acercan los días y crecen las expectativas. No se pierdan este 17 de febrero los Premios Goya.